James Rodríguez con la camiseta amarilla, inmaculada, al igual que agresiva. Aquel que tiene licencia para voltear el estado de ánimo y poner a bailar a la tricolor, hoy cumple 25 años. El delantero merengue formó parte del escuadrón que cambió para siempre la historia de Colombia en los mundiales de fútbol. Y con sus tantos escribió las páginas más extraordinarias de la tricolor en la órbita. Hoy, Colombia festeja a James, un jugador con rasgos del pibe y una calculadora con guayos. Quien nació para hacer sonreír y vibrar al son de sus goles a los habitantes de la tierra del café.